En el video anterior compramos controles totalmente destruidos, y dejé en incógnita cuantos controles jalarían. Al final mostraré quienes acertaron y fueron los más perrones aquí, y aparte dejar una dinámica para toda la gente de los estrenos. En pantalla verás códigos como estos, que conforman un código de Xbox. Esta es la primera parte y las demás las conseguirán a lo largo del video. Y algo más, si quieres que en el próximo video deje códigos de Nintendo o Playstation, coméntalo aquí abajito en los comentarios, los voy a escuchar. Sin más que decir, enseguida comenzamos. Y bueno bros, quiero que se chequen esta caja que acabamos de armar en estos últimos días, porque si, agregamos dos controles que estaban ahí en el tianguis de la otra vez, va a aparecer el clip más o menos por acá. Esos nos costaron 300 pesos, cada uno de 150, era un precio bastante bien y son de Xbox One. Y tenemos más controles que compramos junto con una consola y un disco y todo eso, y el lote nos costó 3,700 pesos. Esa consola nos salió de 100, ¿cómo la ven? Yo creo que está bastante bien. En sí, cada cosa que viene aquí, por ejemplo, el control de Play 5, el control de series, cada cosa nos costó 200 pesos. Porque si hacemos la división del lote de controles que era de 3,500 originalmente, entre 17 controles que vienen, así como entre Joy-Cons, entre el Grip, por ejemplo, estas las contamos como 3 cosas. Porque, este sí está algo cariñoso. ¿Y cuánto es? Este es 3 baros. Igual también cada Joy-Con. Cada cosa la dividimos y cada cosa nos costó como de 200, ¿no? Por ejemplo, 200 este, 200 este y así. Entonces, cada cosa como de 200 pesos era un estándar. Aquí tengo mi Nintendo Switch Bros, ¿vean? Vamos a empezar a calar algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que calaríamos sería el Grip, aunque yo creo que va a jalar, ¿eh? La neta, pues son puros LEDs. Tienen la utilidad, ¿no? Así que aquí tenemos nuestra primera ganancia de 200 pesos, aunque los tienguis estén 150, pero pues ya tenemos una ganancia, ¿no? 150 pesitas. Está chingón. Vamos a empezar con los Joy-Con. Ahí es el azul, güey. F, F de Fortnite. F. No, no funcionó. Este, el derecho. Pero aunque la carcasa se puede aprovechar y la neta se ve bien. Vamos a empezar. Mmm, F, 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 F. Voy a poner del lado derecho lo que no sirve. ¡La chingadera yo no la quiero, no! No, este sí está dado la chingada. Este sí parece que le dieron sus vergasos bien chidos. Obviamente ya vieron la introducción y esto lo agarran a golpes para que salga así. Vamos a ver si jala. No, no, pues es que era obvio. ¡Ah, perro! No me creería si te lo dijera. Güey, güey, se viene en columna. Güey. ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Pero qué ha pasado! No, pues el apestoso siempre sirve. La regla de las cosas destruidas. La que tú crees que está por la chingada es la que jala. ¡No, hombre! ¡Qué cagado, bros! La apestosín. Bueno, ya tenemos una cosa jalando ahí de este lado. Joy-Con izquierdo. No prende. ¿No? Rastros de vida. De hecho, no tiene... Ya le voy a apretar el L y eso, pero no trae. No los trae. No. F en el chat, bros. F por el control. No funciona. Obviamente eso se va a checar. Aquí en este mismo... De hecho, este, miren. Es el que nos decía. Este viene prendido y no sé qué. Pues sí, pues obviamente. Si está prendido, pues lo va a vincular. Chéquense. Sin problema. Así que aquí tenemos... Ya tenemos un par de Joy-Cons. Aunque los dos son izquierdos. Pero aquí ya tenemos un par. Ah, no. Sí es izquierdo y derecho. Ya tenemos básicamente un par de Joy-Con. ¿Ven? Izquierdo y derecha. Ya. Salió la chida, ¿no? Y un par de Joy-Cons los vamos a dejar en un estado de 10. Suelen andar en unos 800 pesitos, ¿no? Para no quemar el mercado. Unos 700, 600 pesos. Igual el par. Pero, pues si tú los buscas en Facebook usados, están en 1000. La neta, pues ya también es una ganancia. Vamos a seguir checando. Este Joy-Con derecho. ¡Ah, perro! Miren. No sé si se escucha. Miren, sí. No tienen... Es que, mira, está todo destrozado el Joy-Con. El joystick. No, no va a funcionar. Pero, pues, el Joy-Con funciona. Si le das a... Funciona. Todo chido. Todo cool. Todo al 100. Ya tenemos tres Joy-Cons funcionando. Imagínense que salgan dos pares. Ya son todos, ¿no? Son seis. Son siete. Falta uno. Eran siete Joy-Cons. Aquí está. Un poco baja acá. ¿Qué hace todo? Señor Calabardo. ¡Venga a ver! ¡Ja, ja, 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 ja. Vamos a dejárselo el técnico Mavis que lo saque. Ya tenemos una refacción. Ahorita lo vamos a ver. Pues, en Nintendo Switch vamos bien. Tres jalan. Cuatro no jalan. Así que, pues, ya vamos bastante bien. Ya se me está acabando la batería del Switch. Ahorita lo voy a echar a cargar. Y, pues, creo que ya es todo de esta parte. Y, bueno, mens. Pues, aquí tenemos todos los controles que son de Xbox. Este control no lo vamos a calar. Es pirata. No sé si lo puse ahí, pero le estuvimos diciendo a este men que no nos los diera. Y, pues, nos lo terminó poniendo ahí en el lote. Porque lo quería vender como en 300 pesos. Y, sinceramente, más o menos esto cuesta en nuevos. Y estas refacciones de acá son muy difíciles de encontrar. Y, no. No vale mucho la pena. Y, en sí, si lo reparamos, no. No vale mucho la pena. Y, además, que no tenemos el cable especial para calarlo. Es de una medida para que entran en este cuadrito. Así que, no. Vamos a seguir con estos. Son dos de Series S. Estos de tercera generación. Eh, sí. Son de tercera estos. Y estos de segunda. No tenemos ninguno de primera generación. Así que, vamos a darle. Tenemos este primer control. ¿Cuál cable? Ah, sí es cierto, güey. Pensar correcto es lo que hago. Es cierto que no todos son tipos, eh... Cinco minutos después. Aunque es al revés, ¿no? Ahí está. Entró este, güey. De pura... A ver, vamos a calar este, bros. Este cable no es de datos, pero por lo menos debería encender. Nah. Una sí no servía. Vamos a darle en el otro puerto a ver si... Nah. Efe. Aunque este no sé si encienda, sinceramente. Y lo sé porque ya habíamos calado estos controles que prendieran. Ahí está, papá. Chéquense. Ahí está el primer control. Funcionando. Y lo podemos calar porque sí lo detecta la computadora. No simplemente reconoce. Potenciómetro. Este potenciómetro está bien. Y este... No, no. Este va a trine drift, miren. Pero yo siento que está doblado. Es cuestión de ahorita checarlo. Estos botones funcionan bien. Cuando lo presionan. Este, los gatillos bien. Este le hace falta el bumper de aquí. Y listo. Ahora, pues ya calamos este. Vamos a calar este. Vamos a calar primero estos. Una vez ya que está ahí. Ah, perra. Este igual. Vean. No, pues vamos teniendo ganancias chidas, eh. Ganancias perras. No traen drift, papá. Fíjense. Ni drift. Estos están atorados. Es cuestión de encajar bien los bumpers. Los gatillos. Igual la carcasa está toda anchota. La cruceta. No funciona la de arriba. No limpieza. Ah, no, sí. Si la aprietas chido, sí. Pues ensamblaje. Y posiblemente limpieza. Start. Todo bien. Este igual. Como que está mal encajado. No sé. Tal vez ni trae el este. Ahí está. Coloceta. Este está mal encajado. Otra con un golpecito. Esos igual están mal encajados, bros. Yo digo que sí funcionan. Igual. Vean. Como que tiene drift para la derecha. Y pues eso. Yo digo que es cuestión de... Vean, ¿no? Ahora vamos a checar los más caros de aquí. Los más caros de acá son los de la Xbox Series S. Vamos a... ¿Vamos a dar cable blanco? Ah. Ahí está. El cable de la Xbox Series. No. Miren. Tan solo aquí lleva una ganancia. Si todos salen andando y el 100. Lleva una ganancia muy considerable. Ahora estoy... Ah, papá. No. Ahí venimos en racha, ¿eh? Hoy venimos en racha. Es que es mejor comprar consolas destruidas. Y que estén selladas, bros. Miren. Está sellada. Y estos mismos intentaron abrirla. Y son las cosas que uno... Uno... Acepta el riesgo. Joysticks. Ah, perro. De hecho, este está listo para archarse a andar, ¿eh? Todo le funciona, miren. Al 100. Este está al 100. O sea, a este no se le va a meter mano. Nada. No se le va a meter mano. No se le va a meter nada. No. Está al 100, bros. Este está al 100. Solo limpieza. Y un buen ensamblaje. Porque era el que este men decía. Mira, este está como mal cerrado. Un buen ensamblaje y ya está. Ah, perro. Esta sí es una ganancia como... De unos... 800. ¿Cuánto crees? Hasta mil pesos. De 800 a mil pesos. Ahí está. Vamos con este. Ah, perro. No, mire. No, mire. Miren. Este no trae capuchón. Vean. No trae capuchón, pero el joystick no trae drift. Y funciona bien. Solo le falta poner el capuchón. Gatillos. Gatillos al 100. Botones. No, hombre. Este nada más le ponemos capuchón. Que es una inversión de... Cuesta 15 pesos el par. Pónganle que 7.50. 7.50. Cueste mucho menos de un dólar. Ponerle el capuchón que le falta. Crucete igual. No, hombre. No hay como él se ha pedido. Entonces. Miren. La neta. Aquí ya tenemos una ganancia de 2 mil pesos. Casi la mitad de todo esto. Y posiblemente con todos los controles de WAN que hay aquí. Se recupere en un 100% la inversión. Solo con controles de WAN. Y esto ya sería cuestión de probar. Este. No sé si lo vieron en el video del Tiang. Quizás así sirve. Solo falta ponerle esto de acá. Control de Play 5. Este no lo podemos conectar, vatos. Porque miren. Como que está mal. ¿Ven la entrada? Como que está mal encajada. Y no se le puede poner. A ver. A ver. ¿Quita la llamada? Ah, sí. Es que es como un rezago de plástico. ¿Está bien la entrada? No se le pica volar a la entrada. Vamos. ¿Sí? Ah, sí. Como que levantarle. Yo creo que eso se lo levantamos tras bambalinas. Al ratito con un desarmador. Tenemos el siguiente control de Play 5. F. A ver. ¿Qué es lo que haremos? Yo voy a decir. Creo que no traigo batería. Pero. Pero si está lo mismo. No. Eso tampoco prendió. F. Igual ya a lo mejor de esos dos nos armamos uno Sí, puede que sí, puede que sí Imagínense que saquemos los dos controles de Play 5 andando Y este control, la neta no sé de qué consola Pero pues es tipo, sí, ¡ah, perro! Es como para PS4, güey, pero... Sí, sí, güey, güey Lo pudimos calar con esta madre ¡Ah, perro! Sí trae gatillos, güey, pero son en forma de botón Es como muy chinoso, pero pues sí sirve, güey No, pues, tuvimos una ganancia de 50 pesos Este pues la neta no jaló, bros Y... 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 Y la consola La consola pues no se puede calar, pero sí prendía Y ya no debe traer batería o yo qué sé Pero la consola estaba en buen estado cuando nos la enseñó Bueno, prendía más que nada Entonces va a ser cuestión de... de conseguir una pantalla y ya A ver qué le hacemos luego Y pues hasta aquí termina el video de ahorita Así que ahora vamos... A rescatar todos estos controles El proceso de reparación de todos estos controles y restauración Fue de los más tediosos que ha habido en el canal Y ya saben por qué Porque fueron demasiados controles No había comentado la hora Pero empezamos alrededor de las 12 del día De las 12 de la tarde, mejor dicho Pues era de día Y terminamos como a las 10 pm En sí, todas las horas fueron seguidas Desarmando los controles Soldando Fue un caos Y muchos de los controles que no salieron al final Que voy a poner todos los controles que están jalando al 100% Fue porque nos faltaron algunas refacciones Plastiquitos Nos faltaron bastantes cosas para dejar controles jalando al 100% Pero algo sí les voy a decir Ha sido de las cosas más satisfactorias que hemos hecho en el canal Ya que todos estos controles nos los vamos a quedar A excepción de los que se van a sortear Recuerden que el sorteo va a estar aquí en la descripción Por si quieren participar Para que se ganen un control Igual es internacionalmente Por si quieren participar de otros países Pero fuera de todos esos controles del sorteo y demás Todos los controles nos los vamos a quedar Y la neta que conseguir los controles así baratos Y dejarlos reparados por tu propia mano Es la mejor satisfacción del mundo ¿Qué onda bros? Pues ya han pasado bastantes horas Ya se oscureció aquí la neta Y todo lo que salió fueron estos Por ejemplo aquí tenemos un par de Joy-Cons Que salió jalando, miren, al 100% Ya están cargando y toda la onda Sirven perfectamente Tenemos el primer par de Joy-Cons Después tenemos otro par de Joy-Cons Tenemos dos controles de Xbox Series X Igual jalando al 100% No les falla nada, ni nada Después tenemos un control de Xbox de segunda generación Estaba funcionando al 100% Igual al 100% Y esto fue lo que salió funcionando al 100% Y bueno banda Aquí están los controles Los que jalaron fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Entonces los controles que jalaron en total al 100% O sea estos igual están jalando Pero pues no al 100% como habíamos dicho al principio Entonces jalaron 7 controles en total ¿Le atinaste? ¿No le atinaste? Déjalo aquí en los comentarios Esto fueron cosas que ya no completamos Por ejemplo este Joy-Cons La neta no teníamos el botón R Ni nada de eso Entonces pues ya no lo arreglamos Pero este control lo enseñamos al principio Y si vinculaba De hecho pues se los voy a enseñar otra vez Si vincula el control Bien Ahí está Vincula y todo el pedo Y todo O sea está al 100% el control Pero pues es cuestión de restaurarlo Y este Este está funcionando al 100% Banda ya tiene todos sus motores soldados Pero pues no tuvimos carcasa No tuvimos la carcasa para montarlo Entonces pues ahí Dejen su F Más que nada por eso no salió Después tenemos este control de Play 5 Que funciona todo Funciona al 100% Solo que no le prenden esto Si no encontramos esta de acá Después lo vamos a buscar Porque si tenemos una Tenemos una por ahí regada Pero no la encontramos Que es la La de aquí Miren Y de hecho ya acabo de prender el Play 5 Con esta cosa Vean El control O sea el control vincula bien Todo está al 100% Ahora Pues vamos a hacer un resumen De la ganancia Cada control de Xbox Series Sé que andan como en 1800 Y así Pero obviamente nuevos Por ya ser reparados Y estar armados De diferentes controles Yo lo evaluaría En unos 800 pesos Ustedes que dirían Pues si Yo diría eso Y pues también este control Entonces aquí tendríamos 1600 pesos Este control Como la neta Si está andando Y es de tercera generación Si lo dejaría igual En unos 800 Así que ahí van 2400 pesos En estos tres controles Un par de Joy-Cons Un par de Joy-Cons Pues si andan bastante cariñositos Así como está Pues yo si lo pediría Unos 1000 pesos La neta es que está bien Ponle que unos 1100 Anden dando Con todo el creep y todo Así que también está bastante bien El par de Joy-Cons De este igual pediría Unos 1000 pesos Pues están jalando bien Estoy dando precios Que están en el mercado Estoy dando precios así No es que los vamos a vender Nosotros Nosotros no vendemos nada Estas cosas las conservamos Pues porque fue lo cortón La neta no se vuelven Encontrar más baratos Pero estoy dando Un precio cercado De lo que están en Facebook Después de este Miran está prendido Anda Voy a apagar el Play 5 Con este Ponerme Ahí está Ya lo apague Este control De Playstation 5 Pues está bien Miranlo Solo le falta esto Y que no prenda de acá Yo lo evaluaría En 500 pesos En 500 pesos Este Lo evaluaría En 100 pesos Pues la neta Porque Está jalando La placa está bien Y todo Pero pues Falta la carcasa Y suele ser cara Tendríamos que comprar Básicamente Otro control destrozado Entonces Si lo valoraría Unos 100 pesos Y este Lo evaluaría Pues igual 100 pesos Porque vincula Más que nada 100 pesos Un cambio de carcasa Y ya está Así que La ganancia Total De todo esto Da una suma De 5100 pesos Contando este 5100 pesos Sería la ganancia Básicamente De todo esto Y siento que Está bastante bien Ustedes digan Como está el asunto Y pues al principio Les había comentado Que íbamos a hacer Un sorteo De algo Así que Pues ustedes Voten aquí En los comentarios Que control Les gustó más Este O este Este trae cosas rojas Y este pues Está enterito negro Quiero que ustedes Voten en los comentarios Control 1 O control 2 Cual quieren que Sorteemos como dinámica En las redes sociales Ahí se los dejo Sin más que decir Yo soy Expector A.K. Y el dios de esta basura Y suelo subir Este tipo de videos Dale like Suscríbete Activa la campanita Y mi compa Que me está ayudando Es el Wawis Así que Suscríbanse a su canal Igual en la descripción Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos Oye